Yo soy Fernando Tellado y hoy, fíjate, como habéis tenido charlas bastante fuertes y espesas y estas cosas, ahora se quita. Os quiero contar algo que he aprendido hace poco, sobre marketing de afiliación. Y yo básicamente lo que he aprendido es lo que os cuento aquí, o sea que hay que compartir las ganancias si queremos ganar más con nuestro e-commerce. Porque normalmente nos empeñamos en sacar el máximo partido posible, pero el máximo partido posible muchas veces de nuestra rentabilidad, parte del hecho de saber compartir, como muchos de los que hacemos en comunidad. Lo primero que os quiero explicar es qué es esto del marketing de afiliación. Básicamente es, compartimos con los afiliados, en base a nuestro programa de afiliación, los beneficios que obtenemos por cada cliente en el negocio que nosotros tengamos planteados. Pero siempre, muy importante en la última palabra, por cada cliente conseguido. Y esto es parte de la gran importancia del marketing de afiliación. ¿Por qué? Ventajas del marketing de afiliación. Vamos a ver todo. Ventajas e inconvenientes. Por lo menos las que yo me he encontrado. Yo no había trabajado nunca con marketing de afiliación para mí. Siempre trabajas para clientes. Y está muy bien porque técnicamente tú desarrollas las soluciones. Aquí hemos hablado de muchas soluciones a lo largo del día. Pero no hay nada como vivir intensamente en uno mismo si de verdad las cosas funcionan. Porque es muy cómodo cuando desarrollamos aplicaciones para terceros o soluciones para terceros y es el tercero quien apenga con las consecuencias. Pero cuando el dinero que sale del bolsillo es de tu bolsillo, la cosa cambia bastante. Por lo menos para mí ha sido así. Ventajas del marketing de afiliación. Una principal. Que pagas por resultados. Aquí no estamos hablando de un pay por click. Estamos hablando de que pagas solo cuando hay resultados. Con lo cual, ¿qué hacemos? Minimizar riesgos al máximo para nuestro negocio. Otro. Conseguimos más ventas. Que es lo que queremos. Ahora veremos por qué. Más ventajas. Obtenemos visibilidad de marca incrementada. ¿Por qué? No somos solo nosotros quienes estamos hablando de nuestra marca, de nuestros productos. Sino conseguimos que sean otros los que sean prescriptores, embajadores de nuestra marca. Que eso es lo que se hace con el marketing de afiliación. ¿De acuerdo? Además, conseguimos normalmente, en base a esa visibilidad, a esa difusión, conseguimos más tráfico en nuestra tienda. ¿Vale? Y este tráfico en nuestra tienda, como decía antes, por un lado hace que el sistema sea el más rentable que es. Pero no porque pueda haber sistemas que nos den más dinero, sino que es más rentable porque es cero riesgo. ¿Vale? En cuanto al pago. Es muy fácil de implantar. Y hoy estamos hablando de Wordpress. ¿Vale? Y es un sistema totalmente automático. ¿Vale? Por lo menos la parte sistemática, la parte del software es totalmente automática. En definitiva, que todos ganan. ¿Vale? Estas son las grandes ventajas del marketing de afiliación. ¿Por qué todos ganan? Pues estamos hablando del modelo Win-Win-Win. De las tres Win. ¿Vale? En el que todo el mundo gana. El afiliado gana dinero por recomendarte. ¿Vale? Tu cliente. ¿Vale? Llega a tus productos de muchas más maneras de las que tú podrías conseguir por tu propia cuenta. Porque tienes más canales desde los que se distribuyen la información de tus productos, servicios o lo que sea. ¿Vale? Y tú incrementas ventas, tráfico y también en consecuencia SEO. Con matices que veremos. ¿Vale? Hay una parte que es de tráfico, que es directa. Más tráfico. Hay una parte que es de más SEO. Pero hay otras partes que hay que controlar. ¿Vale? Inconvenientes. Pues también los tiene. ¿Vale? Uno. Lo que estábamos hablando. Puede que no controlemos el mensaje. Cuando nosotros hacemos nuestra propia difusión de nuestros contenidos, nosotros sabemos en todo momento qué es lo que decimos de nuestro producto. Y controlamos cómo vendemos nuestro producto. Cuando eso lo abrimos a que otros promocionen nuestros productos, no siempre controlamos que utilice los mejores leads para vender nuestro producto. Puede estar equivocando incluso el mensaje. ¿Vale? Y eso es uno de los riesgos fundamentales. ¿Vale? Otro que es tráfico que no es orgánico. Es un tráfico forzado. ¿Esto qué implica? Que pueden estar enlazando a nuestros productos desde lugares, desde webs, que no solamente no mejoran nuestro SEO, sino que lo pueden estar penalizando. ¿Vale? Haceros, no sé si habéis analizado alguna vez, páginas de plugins, por ejemplo, de Envato. Pero hay páginas de plugins de Envato que están totalmente desindesadas por Google. ¿Por qué? Porque se enlazan desde toda web porno del universo. O de webs que no tienen ninguna relación con la temática. Son sistemas muy rentables, que las enlaza todo Dios, pero es un tráfico no orgánico, muy forzado y que muchas veces te penaliza. Con lo cual hay que controlarlo. ¿Vale? Otro inconveniente, de lo que estoy hablando, posibles fuentes de baja reputación. ¿Vale? Si no controlamos nuestro programa de afiliación, si no sabemos quién nos está recomendando y cómo nos está recomendando, podemos estar trabajando con fuentes de poca o baja reputación. ¿Vale? Básicamente, ¿esto cómo funciona? ¿Perdonamos un segundo? Que me echen un porrillo. Vamos allá. Bien. Lo que estamos hablando. El funcionamiento del marketing de afiliación. El modelo básicamente es este. El afiliado se registra, esto lo habéis visto muchas veces, se le asigna una URL de seguimiento o varias. A partir de ahí, el afiliado promociona nuestros productos. Como buenamente entienda. Y tú, cierra las ventas. Una vez que se cierran las ventas, el afiliado recibe la comisión por cada una de las ventas. Es lo que decía el modelo sin riesgos. ¿Vale? En el sentido de que tú no pagas hasta que no se cierra la venta. Y el afiliado no cobra hasta que no se cierra la venta. Pero estamos hablando de Wordpress. ¿Vale? Yo tras probarlos todos, he querido decidirme por este. Por algunas ventajas que tiene. Por un lado. ¿Vale? El muñeco. ¿Vale? Hasta ahora lo que tenías que hacer era hacer un proceso muy manual para el tema de los pagos. Ahora lo puedes automatizar totalmente. ¿Vale? Tiene un coste. ¿Vale? Son 45 euros al año. El cálculo. ¿Vale? No me acuerdo lo que eran dólares. Y no es caro. ¿Vale? Estamos hablando de que esto no son costes. Son inversiones. Estamos invirtiendo en nuestra plataforma. En nuestro sistema de marketing online. Y luego una ventaja muy grande que tiene. Esto lo desarrolla Pippings Plugins. ¿Vale? Pippings. Que este tío es un fenómeno. Y siempre todos sus software, todos sus plugins los tiene GPL. ¿Vale? Y todos están en GitHub. O sea que es un software que muchas veces nos pasa con el software de pago. Que no podemos probarlo. ¿Vale? Este es un software que podemos probarlo. ¿Vale? Podemos descargarlo. La última versión en GitHub. Instalarlo en nuestro servidor. Y solamente si queremos lo típico. Actualizaciones inmediatas. O queremos soporte. Etcétera. Pues ya pagamos nuestra licencita. Para nuestra servicia de observación. Que yo recomiendo porque no es dinero. Como tantas otras cosas. ¿Vale? Más cosas que tiene. Configuración súper sencilla. Bueno aquí no vais a ver las pantallas. Pero básicamente. Puedes controlar absolutamente todo. La tasa que pagas por cada referido. ¿Vale? La puedes pagar en porcentajes fijos. En porcentajes. O sea en fijos. La puedes pagar en porcentajes. Puedes incluir o excluir el envío. Puedes incluir o excluir productos rebajados. Puedes definirlo luego por producto. Puedes personalizar las tasas de referido por cada uno de tus referentes. ¿Vale? Y bueno. Tiene muchísimas configuraciones. ¿Vale? Es enorme. Integraciones. Se integra prácticamente con todos los plugins que tengan algo que ver con pagar. Estamos hablando del Easy Digital Downloads. El WooCommerce. El Gravity Forms. El... La leche. Prácticamente todo. Y para aquellos con los que no tiene integración directa. ¿Vale? Hay un shortcut. ¿Vale? Que es este. Que incluyéndolo en cualquier página de producto. Automáticamente le introduce la condición de producto asociado a afiliación. ¿Vale? Con lo cual si tenéis algún sistema de e-commerce. Alguna plugin de tienda online o similar. Que no tiene la integración preparada el plugin. Podéis en cualquier momento. En cualquier página de producto con este sortcode. Ya directamente se integra con el plugin. Con lo cual al final abarca todo. El espectro de plugins Wordpress. ¿Vale? Esto es algo que no tienen el resto. Y a mí me ha gustado especialmente. ¿Vale? El tema del registro y el acceso. Totalmente sencillo. Son prácticamente triviales. Eh... Aparte en la página de acceso. Tiene implementado que le puedes meter el Recaptcha. ¿Vale? Para evitarnos estos registros indeseados a través de bots y demás. Y en la página. Esto se te crea automáticamente en el momento de la instalación. No tiene ni siquiera que crear la página de afiliación. De la crea del tirón. ¿Vale? Más cosas. Las URLs. En la misma sección de afiliado. Todo esto ya te viene por defecto. Tiene ya tu página. Para que te cree. No sé si no se ve muy bien. Pero directamente te asigna. En base a tu... Una de las configuraciones por ejemplo que defines. Es. Si el afiliado se va a crear. A partir de un número. Pues como ref igual a no sé cuántos. Con el ID o con el nombre de usuario. ¿Vale? Y tú le asignas la estructura de URLs de afiliado. En principio. Y luego el usuario. Lo único que tiene que hacer es. O coger siempre su URL de afiliado. Que afecta a toda la página. A toda la web. O crear URLs de afiliado concretas para distintos productos. O incluso gestionarlo a través de campañas. Definir nombres de campañas. Para identificarlos más rápidamente él. Dentro de su trabajo y gestión de conseguir pasta por afiliación. ¿De acuerdo? Más cositas. El tema de transparencia. Esto es fundamental en cualquier sistema. En cualquier programa de afiliados. Aquí estamos hablando de la parte del cliente. La parte de nuestro afiliado. ¿Vale? Nuestro promotor. Nuestro colaborador de marketing. Él. Desde la página esta que te crea. Te crea una serie de secciones. No sé si ves ahí las URLs. O el afiliado. Estadística. Gráfico. Referas. Payouts. Visits. Creative settings. Tiene absolutamente acceso a todo. Aquí está la captura en inglés. Pero está totalmente traducido en español. Lo que pasa es que no podía poner cosas de gastos reales. ¿Vale? Entonces he puesto una captura genérica de pagos y gastos. Pero el afiliado en cualquier momento. Tiene primero en un primer vistazo. ¿Cuáles son todos los referentes que tiene sin pagar? En este caso sean 28. ¿Cuáles tiene pagados? ¿Qué visitas ha tenido? ¿Su ratio de conversión? Etcétera. Etcétera. Esto se lo da absolutamente todo. Esta información luego también nosotros la tenemos. Pero es importante que el afiliado vea que hay transparencia por nuestra parte. Vea que compartimos ganancias. Pero las compartimos desde una base de confianza. ¿De acuerdo? Perdón. Esto sea la parte de los gráficos de referidos. Donde él puede ver de un vistazo cuáles son las ganancias por referidos. Los que tiene sin pagar. Las que tiene pagadas. Etcétera. Etcétera. Para hacer un seguimiento. ¿Vale? Y luego también tiene la lista de todas las URLs de referencia. Si quiere hacer un escandallo rápido o exhaustivo de cuál es lo que tiene. En cada una de sus páginas. Aquí no sé muy bien. Pero le dice de todas las URLs que ha traído. Cuáles están convertidas. Cuáles están sin convertir. Etcétera. Etcétera. Una por una. Con lo cual. El seguimiento que puede hacer vosotros como afiliados de un servicio mío. Por ejemplo. Es completo. Sabéis en todo momento. Toda gente a la que me mandáis. Si de verdad se convierte. Si no se convierte. Para que vosotros también. Como miembros de mi programa de afiliación. Podáis saber cómo darme a mí más ventas. Y obtener vosotros más beneficios también. ¿De acuerdo? Y esto es con un plugin. ¿No? Qué maravilla. Esto de los precios. Que precioso. ¿Vale? Esto por ejemplo. Sería los pagos por referidos. Con la fecha de los pagos últimos. La cantidad. El método de pago. Y si está pagado. O no está pagado. Etcétera. ¿Vale? Vamos a ver alguna cosilla más. Ah. El tema de la administración. Vale. Esto es lo que os comentaba. Esto es lo que os comentaba. Dentro de la administración. También tenemos un panel totalmente completo. ¿Vale? Donde tenemos toda la información. Ya no sólo de un referido. Sino absolutamente de todos. ¿De acuerdo? También tenemos por otro lado. Las estadísticas. Igual que las tiene él. Y podemos discriminar. Hay un desplegable. Que podemos discriminarlo por meses. Por días. Por cuatrimestres. Está muy pensado el tema de facturación. Curiosamente. ¿Vale? Y también podemos discriminar por cada uno de los referals. Que tengamos. Y todo es clicable. Y todo nos va a mostrar estadísticas. De cada uno de los referidos. Cada una de las referencias. Y es absolutamente todo. ¿Vale? Más cositas. La lista completa de los referidos. ¿Vale? Podemos gestionarlo con todos los elementos clicables. Para filtrar de nuevo en la lista de referidos. Cuáles han convertido. Cuáles no se han convertido. Podemos clicar en cada uno de nuestros afiliados del sistema de afiliación. Etcétera. 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 Completísimo. En todos los sentidos. ¿Vale? Y luego el tema de las creatividades. Esto tiene mucho que ver con que un programa de afiliación no es una cosa que montamos el plugin y ya está. Os he dicho al principio que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero todo va a depender mucho de nosotros. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. ¿Vale? Y un primer trabajo que tenemos que hacer es generar creatividades. ¿Para qué? Que he dicho antes, por ejemplo, uno de los inconvenientes que teníamos. El primero que era. Que no controlábamos el qué. El mensaje. ¿Vale? ¿Qué manera tenemos de controlar el mensaje? Ofrecer creatividades. Cuando hablo de creatividades estoy hablando de ofrecerle banners. ¿Vale? Tiene un sistema muy sencillo. Donde tú le pones un nombre al banner. Lo describes para que lo vea el usuario. Cargas una imagen. Le dices a qué tiene que enlazar. Y todo esto se le ofrece en la página de administración de cada uno de nuestros afiliados. Y él simplemente le sale automáticamente para copiar los códigos y pegarlos en su web y demás. Esto es un trabajo muy importante que tenemos que hacer nosotros como responsables del programa de afiliación. Para eso que hablábamos. Para controlar por lo menos el mensaje. Los title con los que nos van a enlazar. Y las urls a las que queremos llevar. ¿Vale? Esto es algo que se nos olvida casi siempre. De hecho hay sistemas tan grandes como el de embato. Donde no hay creatividades. Te las tienes que inventar. ¿Vale? Básicamente no hay nada. Y luego tenemos una serie de herramientas. No os he mostrado aquí todas. Pero hay una cosa importante. Podemos exportar toda la información que nosotros generamos de nuestro sistema. Tener en cuenta que esto es un sistema financiero. Esto es una herramienta financiera. Todo eso tiene que ser exportable. Todo es exportable mediante CSV. Y luego también tiene herramientas para importación desde otros plugins. Esto últimamente es moneda corriente. Lo cual está muy bien y me alegro. Sabéis que todos los plugins de SEO se importan entre sí mismos. Pues estos también. ¿Vale? Afiliate de WP también importa configuraciones de otros plugins que podamos haber tenido probando anteriormente. Para no perder ninguna de esa información relevante. Información financiera sobre referidos. ¿De acuerdo? No he puesto el reloj. ¿Vale? ¿Cuál os había puesto aquí? Es que se ve fatal esto. El tema de cuentas de usuario. ¿Vale? También nosotros podemos definir si la gente... Si tenemos una web donde la gente se puede registrar. Podemos definir que automáticamente los que los generemos como afiliados. ¿Vale? Otra de las configuraciones que no he puesto porque son bastantes pantallas. Es podemos controlar totalmente los emails que se mandan. Cada vez que te registras en un sistema de afiliados. Te llega un email que podéis personalizar. Oye, muchas gracias por... Te hemos registrado como afiliado. ¿Vale? Las comisiones que puedes ganar son estas. Si tienes alguna oportunidad escríbeme y lo negociamos. Porque nosotros definimos en las configuraciones una tasa de referido estándar. A partir de ahí se puede negociar, como todo en esta vida. ¿Vale? Pues una de las cosas que puede hacer y que me parece muy interesante. Que si tenemos un sistema de registro. Es que a todos nuestros usuarios. Cuando tenemos un sistema de registro de usuarios en una web. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quién lo decía esta mañana? Lo decía Juan. Tenemos la comunidad. ¿No? Nuestro blog puede ser una comunidad. En cuanto la gente se registra. Aunque sea nada más que para comentar sin escribir su nombre. ¿Vale? Somos el puñetero feivo de nuestro pueblo. ¿Vale? Hemos generado comunidad. Tenemos gente que nos ha dado su confianza para darnos su email y hacer algo en nuestra web. Hay una promesa de visita y una promesa de fidelización. ¿Qué mejor fidelización que decirle? Oye mira, vendo servicios. ¿Quieres ganar dinero con ellos? ¿Vale? Eso lo podemos automatizar. De momento se registre. Normalmente siempre cuando pensamos en el registro de usuarios. ¿Para qué es? Para mandar una newsletter. Librearle a ofertas. Está muy bien. Lo podemos hacer. Pero en paralelo con eso. Es decir, mira. Te ofrezco estos servicios. ¿Vale? Te ofrezco un descuento. El típico cupón del WhoCommerce. ¿No? Automatizamos a través de un newsletter. De un mailer light. O un mailer lo que queráis. Y le mandamos una newsletter a todo el que se registra. Y automáticamente. Zas. Le lanzamos un cupón descuento para que compre. Pero ¿y si también le decimos? Oye. ¿Quieres promocionar nuestros productos? Si te has registrado por algo. ¿No? ¿Te gustan nuestras cosas? ¿Te gustan nuestros servicios? ¿Quieres ganar dinero con ellos? Es otra manera de fidelizar a nuestra gente. A nuestra comunidad. ¿Vale? Por eso me parece una casilla por la que se pasa muy de largo. Pero es muy relevante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sabéis que esto pasa mucho en todos estos ecosistemas que se montan. Pues tipo Easy Digital Download Loas. El WhoCommerce y demás. Que tenemos un montón de plugins gratuitos. Y también algunos de pago externos. Que podemos ampliar sus posibilidades. ¿Vale? Hay un poco de todo. Aquí no sé si hay algún ejemplo para modificar el área de afiliados. Sin necesidad de tocar código. Bueno. Hay de todo. ¿Vale? Todo lo que os podéis imaginar prácticamente lo es. Y bien. Una vez visto el ecosistema que yo utilizo. ¿Vale? Os quiero dar algunas recomendaciones a la hora de crear un sistema de afiliación. De cosas que funcionan y de cosas que no. Porque luego también. Otra de las configuraciones que tienes es que por ejemplo. Si tienes un WhoCommerce. Por cada producto. Tú puedes decidir si ese producto. Está dentro integrado dentro del programa de afiliación o no. Porque no todos los programas son susceptibles de obtener una afiliación. ¿Vale? Ahora veremos un poco por qué. ¿Vale? Pero en principio. Lo que tienes que ofrecer es tus mejores productos. Es como esta mañana hablábamos en el descanso. Claro, todo el mundo quiere montar tiendas online. Todo el mundo quiere ir a una tienda online. Y la segunda pregunta es decir. Bueno, ¿y qué pongo? Pues hombre, tus productos. ¿Vale? Y dice. ¿Pero cuáles? Pues todos o no. ¿Vale? Una tienda online puede ser un modelo de negocio único. O puede ser un modelo de negocio complementario. Muchas veces. Yo en los casos de éxito de clientes más claros que he tenido. Ha sido tiendas online. Donde no han subido todos los productos. Han subido aquellos productos. Que no tenían una salida directa en la tienda física. Pero sí que tenían una mejor salida en la tienda online. Y sobre todo es gestionable por parte del cliente. Cuando tenemos una serie de productos. Como no somos Amazon. ¿Vale? Pues nosotros tenemos que determinar en principio. Con qué productos. Vamos a dar salida nosotros a través del programa de afiliación. Asumiendo los riesgos. Los inconvenientes de los que hemos hablado. Pero sobre todo. Que sean fácilmente vendibles para nuestros afiliados del programa. Dígame usted. Muchas gracias. Me decía que me decía. Frena. No, no. Si termino seguido. ¿Vale? Entonces lo primero es promocionar buenos productos. Fundamental. ¿Vale? Productos y productos que sean buenos no para nosotros. Sino también para nuestros afiliados. ¿Vale? Hacer muy visible el programa de afiliación. De nada sirve tener un programa de afiliación. Si tienes que rebuscar en el footer. En esas enlaces de abajo. Que eso nos pasará muchas veces. Llegas a WooCommerce por ejemplo. Y dices. ¿Esto no tendrá sistema de afiliación? Pues no lo tiene. Antes lo tenía. Pero te pones a rebuscar. ¿Vale? Un sistema de afiliación. Si es algo que tiene ventajas. Para tus usuarios. Y para tus clientes. ¿Por qué lo ocultan? Yo es que no lo entiendo eso. ¿Sabes? Sistema de afiliación que están ahí. Debajo del menú. De nosotros. Como submenú de submenú de submenú. De nuestras ventajas. De hecho. Un sistema de afiliación. Si es algo bueno para ti. No lo oculto. Y si no. No lo hago. Si me da no sé qué. Compartir mis ganancias contigo. Pues para eso no pongo un sistema de afiliación. O sea. Un sistema de afiliación. Sobre todo es una oportunidad. De conseguir más ventas. ¿Vale? Entonces. Es muy importante hacerle visible. A todos. ¿De acuerdo? Otra recomendación. Invita a prescriptores de tu nicho. ¿Qué combatimos con esto? Igualmente. Combatimos. El hecho de las fuentes de poca calidad. ¿Vale? Nosotros podemos tener una cuota. Una tasa de referido estándar. ¿Vale? Pero podemos negociar. Con gente de verdad prescriptora de nuestro sector. Decir. Oye mira. José Conti. O Eric. O Pablo. Tú eres un tío muy relevante en la comunidad. Tu recomendación para mí no vale un 6%. Tu recomendación. Yo quiero compartir de verdad mis ganancias. Contigo. ¿Por qué? Porque yo sé que donde tú me promociones. Es un nicho donde el contenido. La fuente va a ser de calidad. Donde el tráfico va a estar dirigido. Centrado. Embudo. De ventas. ¿Vale? ¿Cualquier otro? Oye. Te doy un 6% y vas que te matas. Me mandan la gente desde web de guis animados. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo no vendo guis animados. Pero si yo vendo servicios WordPress. Y tengo aquí gente que son expertos en WordPress. Y que van a promocionar mis productos. ¿Qué mejor embajador de mis productos? Que alguien en quien la gente confía. A esta gente hay que compartir especialmente los beneficios. ¿Vale? Buscar este tipo de prescriptores. Otra recomendación importante. que las condiciones del programa sean claritas, meridianas, transparentes. El afiliado tiene que saber lo que va a cobrar. ¿Cuándo va a cobrar? ¿Cómo va a cobrar? ¿Qué va a poder ver? ¿Qué tiene que hacer para cobrar? O sea, el sistema mostrarlo siempre muy claramente. Esto es un ejemplo de una página que tengo yo. Donde por un lado les doy no solamente las ventajas del sistema de afiliados. Sino entro en un punto siguiente. Que es, les digo, ¿cómo aumentar tus ganancias por afiliación? O sea, yo me intereso. Por tu negocio. Porque tu negocio es mi negocio. Somos partners. Somos colaboradores. Estamos vendiendo el mismo producto. Yo te tengo que ayudar. ¿Cómo? Uno, habíamos hablado antes. Creatividades. Y otro, dándote consejos que he visto que funcionan para otros usuarios. ¿De acuerdo? Y estoy diciendo, por ejemplo, es que no leo. Está demasiado pequeño. ¿Vale? Pero bueno, luego paso la URL y de paso visitáis mis maravillosos productos. ¿Vale? Y otra recomendación muy importante. ¿Vale? Facilitar la vida a tus afiliados. Dentro de lo que os estaba hablando. Cuando creas el banner, este es el sistema. De banners que te crean. ¿Vale? Tú creas el banner. Y automáticamente el plugin te genera la cajita con el text area para copiar el shortcode. Y que lo metan donde. Que el shortcode es un código HTML puro. ¿Vale? Aquí no hay scripts. Ni hay nada. ¿Vale? No lo digo aquí. Pero es importante. Últimamente. Va en línea de muchas cosas que se han hablado aquí hoy. Esto es un periférico. ¿Vale? Hago un inciso. Siempre ofrecer vuestro servicio de afiliación desde webs con certificado SSL. ¿Vale? No generéis problemas de contenido mixto a vuestros afiliados. ¿Vale? Nunca una web sin SSL va a dar problemas de contenido mixto de ningún tipo. Porque no se identifica. No son seguras. Sin embargo, si vuestro afiliado, su web es segura. Y vosotros le estáis dando un enlace de afiliación con HTTPS. Le estáis generando problemas. ¿Vale? De contenido mixto con su certificado SSL. Hay que llegar hasta ese punto de pensar en vuestro afiliado. ¿Vale? O sea, si al día siguiente va a empezar a tener problemas con el Chrome. De que empiece a decir, web no es segura. Y el hombre le vuelve el loco. Y es porque le ha metido tu codiguito HTML con la HTTP cuando su web es HTTPS. ¿Vale? Tener en cuenta esos pequeños detalles. Pero es eso. Es cuidar a vuestro afiliado, básicamente. Y otra recomendación vital que hablábamos antes es la transparencia. Lo que hemos visto de que puedan ver en todo momento todos aquellos gráficos que funcionen. Pero lo más importante es que las comisiones sean atractivas. ¿Vale? Aquí podemos hablar. ¿Qué tipo de comisiones son atractivas? Bueno, ahora os cuento esto. ¿Vale? Estos son unos pocos ejemplos. Que se me ha ido el dedo. ¿Vale? ¿Qué comisiones son atractivas? Pues, a ver. Yo os digo que si vais a empezar un sistema de afiliación. Y digo que es un error que yo he cometido. Ofreciendo un 6% o un 5% tipo Amazon. Amazon se puede permitir ofrecer un 5%. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen un mercado enorme. ¿Vale? Un mercado enorme donde si no te compran una lavadora, te compran un libro, te compran un copardís. ¿Vale? Trabajar siempre en torno a un 10 o un 15% para empezar. ¿Vale? Productos que sean caros. ¿Vale? Podéis poner, no podéis poner tampoco porcentajes muy altos. ¿Vale? Porque eso es una cuestión ya de márgenes. ¿Vale? Hay cuestiones donde no tenemos margen en realidad. Un producto de 1.500 euros, no podemos cascarle un 30% de margen porque no lo tenemos nosotros. Básicamente. Si podemos poner márgenes mayores en productos pequeños gancho. ¿Vale? Pensar, por ejemplo, en un 25 o un 30% en productos gancho. Lo que hacen los supermercados. Esto está todo inventado. ¿Vale? ¿Dónde no ganan dinero? En la barra de pan, ¿no? Prácticamente muchas veces no te la regalan porque no le deja la ley si no te la regalarían. ¿Vale? En esos productos podemos trabajar porcentajes muy altos de afiliación. Para atraer a otros productos que podamos dar unos márgenes de afiliación atractivos. Yo digo siempre empezará entre el 10 y el 15%. A partir del 15% empieza a ser atractivo de verdad. Porque estás compitiendo con los grandes. ¿Vale? Yo no soy Amazon, pero donde Amazon te da un 5, yo te doy un 15, macho. Si ya ofrecéis un 20, un 30, ya sois la leche. Ya de verdad estáis compitiendo ganancias. Siempre dentro de vuestros márgenes. ¿De acuerdo? Aquí hay que pensar en trabajar en volumen. A partir de que abrimos un programa de afiliación, realmente hemos contratado un servicio de comerciales. Y tenemos que pensarlo así. ¿Vale? Ese servicio de comerciales hay que pagarlo. Son nóminas. En este caso las nóminas, lo bonito es que se pagan solamente si venden. ¿Vale? Pensadlo así. Si es rentable, os estaba diciendo. Por ejemplo, Mazda, era el ejemplo que estaba saliendo aquí ya. Aumentó más de un 166% sus ventas en un año. Fijaros, Mazda. Venden coches, ¿vale? Tienen un sistema de afiliación. Otro ejemplo. Virgin Atlantic. Musical. 551% de ventas. ¿Merece la pena dar buenas comisiones? Si el incremento de ventas es así. ¿Vale? Y ya sabéis que más del 40% de las ventas de Amazon son por afiliación. ¿Vale? Es por algo. Ahora lo han bajado un poquito, pero porque tienen un dominio en el mercado tan grande que se pueden permitir darnos lo que les dé la gana porque todos lo utilizamos. Sobre todo cuando tenemos plugins que nos meten a casco porro los productos de Amazon y ese tipo de cosas. ¿Vale? Notas finales. Para recordarnos. No hace falta llamar a Call Soul. ¿Vale? No vamos a meternos en líos legales. ¿Vale? Uno. El reclutamiento. ¿Vale? Lo que hablábamos antes. Buscar prescriptores. A través de visibilidad o a través de buscar prescriptores. Hay que reclutar afiliados. Ofrecer las creatividades. Fundamental. ¿Vale? Analizar y gestionar el canal. Esto no se pone ya el plugin y ya está. ¿Vale? Tenemos que vigilar porque nuestros afiliados consigan ventas. Y si no consiguen ventas, tenemos que hacer algo nosotros. ¿Vale? Más cosas. Promociona el canal. Lo que estábamos hablando antes. Dale visibilidad y anúncialo. Si tienes una newsletter con 3.000 suscriptores, díselo. Oye, ¿queréis ganar dinero con esto? No hay que tener vergüenza para este tipo de cosas. Fideliza a tus afiliados. ¿Cómo? Ofertas. Oye, por navidades os subo a todos la tasa de referido un 5% más. ¿Vale? Oye, os he preparado unas nuevas creatividades. Hay que crear una newsletter específica para vuestros afiliados. ¿Vale? Que se sientan parte de algo. Esto funciona muy bien en Estados Unidos. ¿Vale? De hecho, hacen reuniones como estas. Pues yo he ganado tal. Y salen aquí. Venga, Fernando. ¿Cuánto has ganado este trimestre? Allí como no da vergüenza decir que es lo que has ganado, pues salen aquí. Pues yo he ganado un millón de dólares. A ver. ¿No? Fernando, te queremos. No. Moncho. Tal. ¿Cuánto has ganado tú? Yo medio millón nada más. Muy bien, has empezado. Muy bien. Este tipo de cosas. Pues eso, yo el año que viene os quiero ver aquí en World Cup Cantabria. Fernando, ¿cuánto has ganado? Montamos una reunión de estas, una charla de los afiliados de Fernando. ¿Parece? Eso hay que fidelizar a la gente. Porque eso les hace partícipes de verdad. A tus empleados no haces reuniones con ellos. Al equipo comercial no te reúnes con ellos. Te tienes que sentir parte. Si solamente le cascas un banner y lo que sea ella, pues él se despreocupa del banner y un día va a decir, uy, este banner que tengo aquí, ¿para qué es? Ah, esto es lo de Fernando. ¿Yo ganaba algo con esto? No, nada, ¿no? Os lo quito. ¿Vale? Eso es culpa nuestra siempre, no es culpa del afiliado. ¿Vale? Y sobre todo, no seáis rácanos. ¿Vale? Montar un sistema de afiliación, ofrecer un 3%, pues mira, paso, no lo montes. ¿Vale? Montar un 3% que ya te cobra más Paypal. ¿No? O sea, es así. O sea, no seáis rácanos. ¿Vale? Y nada más. En tiempo, ¿no? Muchas gracias, chicos.